Jugar en Nintendo Switch es una experiencia única la cual disfrutamos bastante, ya que hay un sinfín de juegos que la verdad son deliciosos, like you, que al ser híbrida la consola podemos disfrutarlos donde queramos, sin embargo creo que el jugar en Nintendo Switch se potencia más cuando podemos jugar con otra persona, debido a que la diversión aumenta más de 9000, por eso mismo hoy te traigo un top de los mejores juegos para jugar con tu amigo o tu morrita. Para el puesto número 1 nos encontramos con un juego el cual creo que es muy obvio que tiene que estar aquí, porque si no lo está es un pecado, el nombre del juego es Dix Takes Two, la verdad es algo muy obvio que este título debe estar aquí, y es que no se puede dejar pasar cuando se habla de juegos multijugador, debido a que este juego está diseñado para que juegues con dos personas a la de Egg. Debido a que en esta historia seremos un matrimonio el cual se está yendo al caño, ya que ninguno de los dos se soporta y tienen diversos desacuerdos, por lo cual ya están entrando en trámites de divorcio. Ellos ven que esta es la única salida para sus problemas maritales, pero lo que no se dan cuenta es quien sufre más a que su hija llamada Rose, o Rosita para el barrio. Así que ella le pide con todo su corazón a un libro de terapia de pareja que le ayude a sus padres, es aquí donde estos dos se transformarán en unos muñecos, y ahora tendrán que pasar un sinfín de obstáculos para poder liberarse de este gran problema, mientras aprenden sobre cómo ser una pareja, y poder salvar su matrimonio, al estilo mujer casos de la vida real. El juego comenzará siendo un plataformero en 3D, algo sencillo que todos conocemos y que ya hemos jugado, sin embargo al poco tiempo es aquí donde tendremos que trabajar en equipo, esta dinámica es muy importante, porque si no nos desempeñamos bien en la tarea que nos tocó, no podremos avanzar en la aventura, es aquí donde entra la comunicación con nuestro amigo o nuestro amorcito. Esto es demasiado importante, ya que el juego nos pondrá muchos retos enfrente donde se necesitan que los dos estemos conectados en cuerpo y alma, porque si no lo único que haremos son perros corajes. Esto no está limitado únicamente a pozos, donde deba de haber coordinación, o que alguno de nosotros tenga que activar un circuito, y no que habrá momentos en donde cada uno se le asignará una tarea específica, que si la regamos perdemos los dos. Por ejemplo, que a mi me toque pelotear un avión esquivando obstáculos, mientras que el otro se esté dando guamazos en las helices con enemigos al estilo de The King of Fighters. Este juego es muy diverso a pesar de que solo aparenta ser un plataformero más, por eso te recomiendo que le eches un ojo con tu amorcito, aunque si es nuevo, nuevo en esto de los gamers se va a frustrar en los altos. Te me olvidaba decirte que si tú tienes este juego, tu amigo puede descargar una versión especial del juego, donde él puede jugarlo sin tener el título, únicamente invitándolo desde la cuenta de la persona que tenga la versión completa del juego. Para el puesto número 4, si hay un juego indie que a pesar de ser sencillo me encanta, hasta el nombre está bien épico, Pan y Federico. Este juego es una aventura que si quieres hacer corajes es tu juegazo. La premisa de este juego no es complicada, es directa y sencilla. Somos unos pingüinos llamados Pan y Federico, que nos dedicamos al alpinismo. El objetivo del juego es coordinarnos con nuestro amor de toda la vida, o sea tu compa, y hacer saltos y balanceos exactos para poder llegar a la cima de la montaña. Puede sonar fácil, pero como todo en la vida no es nada sencillo, debido a que se nos aparecerán saltos milimétricos, ventiscas, caminos horribles, o de plano habrá deslaves de la tierra que nos impedirá llegar hasta el cielo. Te aseguro que te vas a reír, llorar, enojar e incluso hasta llegas a pelear la custodia de los niños. Recuerda, Pan y Federico, 100% recomendado. Para el tercer puesto nos encontramos con un juego de Nintendo, y es que Nintendo es el rey de hacer juegos cooperativos, por ende este título debe estar aquí. El nombre de este videojuego es Luigi's Mansion 3. Tal vez si no has jugado esta entrega, puede que te quedes con la idea de que esta franquicia es un solo jugador, y que el multijugador está X. Sin embargo, en este juegazo ahora podemos jugar de A2 para más placer. Este título deja de lado a Mario para concentrarse en Luigi, siendo el mero mero con aliento pozolero. La trama es sencilla, nos hospedaremos en un hotel 5 estrellas, pero algo raro se siente en el ambiente, aunque Luigi no le da mucha importancia, hasta que al caer la noche se da cuenta que esto es un levantón por parte de sus archienemigos, los fantasmas y el rey Boo. Todos sus amigos han quedado capturados por este barbaján, y ahora seremos un cazador de fantasmas para darle en la mauser a este man. Pero si no le das like al video y comentas que otro juego recomiendas tú, la llorona te va a salir en la noche. Este no es un juego de plataformas, sino que se enfoca mucho más en la exploración mediante tu linterna buscando algún rastro de los fantasmas, además de usar nuestra aspiradora para interactuar con el entorno, y de esta manera enfrentarnos a ellos. Además de buscar la forma de movernos de una manera inteligente, ya que Luigi no es el más fuerte o el más astuto, sino que tiene un corazón titánico, y esa valentía lo hará moverse por la mansión para rescatar a su hermano. De igual manera este juego es de buscar las coleccionables, ya que dentro del hotel habrá diversas gemas que podremos encontrarnos y guardarlas para vernos muy cool. El combate es lo más divertido que yo considero, debido a que nos encerrarán con los fantasmas en un área específica, y a punta de paralizarlos con nuestra lámpara para luego azotarlos con nuestra aspiradora. No siempre será así, sino que dependiendo del tipo de fantasmas con el que nos topemos tendremos trucos bajo la manga. Muy bonito, ¿verdad? El único inconveniente de este juego es que debemos llegar a cierto punto de la aventura, para desbloquear a un personaje que es fundamental, y podrá ser usado por nuestra Chiqui Baby o el amor de tu vida, o sea tu compa, estoy hablando de Gomi Luigi, con el cual nos coordinaremos para resolver diferentes rompecabezas. Para el puesto número 2 hay otro juego de Nintendo, y es que Nintendo tiene la experiencia para realizar este tipo de videojuegos, pero una vez más no será un juego de Mario, sino que ahora nos enfuncaremos en Toad, el honguito que nos conquistó en su película. La neta, de los mejores personajes en la historia del cine, y el nombre de su juego es Captain Toad Treasure Tracker, este título es una maravilla a pesar de que no es tan conocido como otros títulos, pero déjame decirte que es uno de los juegos más originales con los que cuenta la Nintendo Switch. La trama la deja a un lado, porque creo que es obvio, en este juego seremos Toad y tendremos la chamba de arqueólogo o cazador de tesoros, ya que iremos a los lugares más peligrosos del planeta para conseguir estrellitas. La jugabilidad de este juego no es tan dinámica, sino que es un título de acertijos, ya que nos moveremos en una especie de cubito. Dentro de este cubito habrá diferentes obstáculos que nos estorbarán para llegar a nuestro tesoro. Toad no tiene la capacidad de saltar o defenderse como en los juegos de Mario, sino que dependerá de nosotros para guiarlo con ingenio y que salga de los diferentes peligros que hay ahí. Para eso nosotros podemos interactuar con el cubito, moviéndolo en diferentes ángulos e interactuar con el mundo para abrirle paso a Toad. Puede sonar que es muy sencillo y que te llegará a aburrir al poco tiempo, sin embargo este juego subirá su dificultad donde los pondrá a pensar su siguiente movimiento, para completar el nivel al 100%. Para el puesto número 1 nos encontramos con el título de Ember. Este juego se trata de bomberos, algo muy equis ¿verdad? Pero que llega a ser demasiado divertido una vez que lo juegas, ya que en este juego seremos miembros de un escuadrón que lucha contra las llamas y se lucra con ello, ya que dependiendo del trabajo que escojamos y si cumplimos con la misión seremos recompensados con dinerito. Nuestra misión es sencilla, se nos presentará un objetivo y se nos dará tiempo para preparar nuestro equipo, hay que ser astuto para esto, porque dependiendo del equipo que llevemos nos puede perjudicar o nos puede hacer la vida más fácil, también este equipo no es para toda la vida, sino que se puede llegar a perder en el incendio, haciéndolo más retador. Una vez que ya estemos en el incendio entonces se nos dará un laxo de tiempo para rescatar a los atrapados, en el edificio hay tantas personas, por ejemplo 10, y debemos rescatar un mínimo de 7, por decir algo, solo que estas personas estarán escondidas y tendremos que atravesar las llamas con nuestras pistolitas para encontrarlas. Sin embargo, no solo hay que preocuparnos por el fuego, sino que también por el colapso de la estructura, veneno que hay ahí, cables sueltos y cualquier otro obstáculo ridículo que hay ahí dentro, volviéndose estresante y divertido a la vez cumplir los retos. Incluso para llegar a ciertos premios hay que resolver ciertos acertijos para ganar el millón de dólares. Este juego es excelente para jugar con la pareja o amigos, debido a que se fomenta la comunicación, la elaboración de estrategias para salir todos vivos y por supuesto las mentadas de modder y las risas. Ya hasta aquí llega el video de hoy, recuerda suscribirte si es que llegaste a este punto, no te cuesta nada y así todos crecemos. Yo fui el bodoque, los quiero mucho y bye bye.